Yo me llamo Julia, yo soy la reina por donde voy No hay una cadena que es estrella donde yo estoy Mi piel es morena como los cuerdos de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Llevo en la garganta una fina flota que Dios me dio Rampo de mi niño, el río de la paga, agua ardiente y ron Con mi mochila encienda la vela, con mi corazón Y en la vela una con las estrellas donde voy Y en la vela una con las estrellas donde voy Y en la vela una con las estrellas donde voy Tengo una con las estrellas donde voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!